Para cada valor de t a continuación, determine el cuadrante en el que se encuentra el lado terminal del ángulo. Luego encuentre la medida del ángulo de referencia correspondiente que llamaremos t bar. En el video anterior vimos la parte A y la parte B. En este video veremos las partes 100 y 500, donde tenemos t es igual a 11 pi sobre 6 radianes, y t es igual a 4 radianes. Entonces, para t es igual a 11 pi sobre 6 radianes, comenzamos dibujando el ángulo en la posición estándar. Lo que significa que comenzamos a lo largo del eje X positivo. Y gire 11 pi sobre 6 radianes en sentido antihorario. Si fuera necesario, podríamos convertir 11 pi en 6 radianes a grados, lo que nos daría 330 grados. Pero practiquemos trabajar con radianes. Observe que 11 pi sobre 6 radianes es menor que 2 pi radianes porque 2 pi radianes equivaldrían a 12 pi sobre 6 radianes, lo que significa que gira pi sobre 6 radianes por debajo de una revolución. Entonces este es el lado inicial del ángulo en la posición estándar. Si giramos 11 pi sobre 6 radianes en sentido antihorario, entonces el lado terminal del ángulo está a lo largo de este rayo aquí. Entonces esta es la medida del ángulo T. Observe cómo el lado terminal está en el cuadrante 4, lo que significa que ingresamos 4 para el cuadrante. Y ahora necesitamos encontrar el ángulo de referencia. Donde el ángulo de referencia es el ángulo más pequeño que forma el lado terminal del ángulo dado en la posición estándar con el eje X. Entonces este es el lado terminal del ángulo dado. Observe cómo se formó el ángulo más pequeño. Observe cómo el ángulo más pequeño formado con el eje X estaría a lo largo del eje X positivo. Entonces este es un lado del ángulo de referencia. Y este es el segundo lado del ángulo de referencia. Al observar el gráfico, observe cómo este ángulo aquí, la medida del ángulo T bar, debería ser pi sobre 6 radianes. Porque 11 pi sobre 6 radianes es pi sobre 6 radianes por debajo de una revolución completa. Lo que significa T bar. Es igual a pi sobre 6 radianes. Si quisiéramos encontrar la barra T realizando un aviso de cálculo, ¿cómo podríamos tomar 2 pi radianes, o una revolución completa? Y luego resta la medida del ángulo T que es 11 pi sobre 6 radianes, lo que nos dejará con la medida de T bar, el ángulo de referencia. Entonces podríamos decir que T bar es igual a 2 pi radianes. Menos T. Lo que nos da T bar es igual a 2 pi sobre 1 radianes menos 11 pi sobre 6 radianes. Y ahora obtenemos un denominador común multiplicando la parte superior e inferior, de 2 pi sobre 1 por 6. Lo que nos da T bar es igual a 12 pi sobre 6 radianes menos 11 pi sobre 6 radianes. Lo que nos da T bar es igual a 1 pi sobre 6 radianes. O simplemente pi sobre 6 radianes. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí se nos dice que T es igual a 4 radianes. Entonces sabemos que el lado terminal está a lo largo del eje X positivo. Y ahora giramos 4 radianes en sentido antihorario. Si es útil, podemos convertir 4 radianes pi a grados, lo que nos da aproximadamente 229.183118 grados. Pero pensando en esto en términos de radianes, sabemos que la mitad de una revolución o pi radianes es aproximadamente 3.14 radianes y 3 pi sobre 2 radianes. Es aproximadamente 1.5 veces 3.14, que es más de 4, y por lo tanto el lado terminal de 4 radianes debería estar en el tercer cuadrante. Entonces, si giramos 4 radianes en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces el lado terminal del ángulo estaría aproximadamente aquí. Así que aquí está la medida del ángulo T. Observe cómo el lado terminal está en el cuadrante 3 y, por lo tanto, ingresamos 3 para el cuadrante. Ahora necesita determinar la medida del ángulo de referencia donde un lado del ángulo de referencia estará a lo largo del lado terminal del ángulo dado. Y para formar el ángulo más pequeño con el eje X, el segundo lado del ángulo estaría a lo largo del eje X negativo. Entonces este ángulo aquí sería T bar. Para determinar la medida exacta del ángulo de referencia, observe cómo podríamos medir el ángulo dado que este, y restar pi radianes o la mitad de una revolución. Eso nos dejaría con la medida exacta del ángulo T bar. Lo que nos daría T bar equivale a la medida exacta del ángulo T menos pi radianes. Y por lo tanto, la barra T es igual a 4 radianes menos pi radianes. Y esta sería la medida exacta del ángulo de referencia dada por T bar. Pero se nos dice que redondeemos a 6 decimales, y por lo tanto ahora tendremos que ir a la calculadora. Entonces tenemos T bares aproximadamente, tenemos 4 menos. En esta calculadora el pi está aquí. Observe cómo está en azul. Entonces presionamos segundo y luego la tecla de exponente o el cursor y luego ingresamos. Se nos dice que redondeemos a 6 decimales, lo que significa que la barra T es aproximadamente 858407. Porque observe cómo el siguiente dígito es 3. Y por lo tanto redondeamos hacia abajo. Entonces T bar es aproximadamente 0.858407. Esto es lo que ingresamos para T bar. Antes de ir aquí hay algunas notas que pueden ayudar a determinar la medida de un ángulo de referencia cuando el ángulo dado está entre 0 y 2 pi radianes o 0 y 360 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.